Hoy pasamos a mi habitación, intercambiamos intenciones No pude aguantar tentaciones, esto es lo nuevo Quiero un té sin ropa, quítatela suavecito, déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota, a vos queremos hacerlo antes que se haga tarde Ay, quiero un té sin ropa, quítatela suavecito, déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota, a vos queremos hacerlo antes que se haga tarde Que esta noche es pa' darle chivas, así que no tengo IVA Quiero mirarte y desde arriba estarte, que se saquearte Ya te dejes ya más tarde, te voy a echar la bendición pa' que Dios me la guarde En la vida hoy en la calle hay muchos perros sueltos Loco por pillarte sola, escurridizos Y yo en la, tranqui Ellos pagándole trago y ella tirándome, sé Diciendo que quiere que llegue porque esa loca que me le pegue Que con mi mano la entregue, la de no me despegue Que con su cuerpo lento yo me dé Y ahora es que me entregue y que con Mami, enséñame lo que tiene ahí, ahí Quiero verte sin roca, quítatela suavecito, déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota, ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Tu cuerpo me causa daño psicológico, que te va conmigo, lógico, lógico Tu cuerpo me doy con el gorila, dueño del zoológico Y de los perreos más diabólico Dale bebé, acá no eres, aquí no hay mal de amores Y usted tiene el derecho de que con lo mío roque Relájese, acomódese ¿Tú quieres ver cómo me transformo en la mole? Enseñame lo que tiene ahí, ahí Quiero ver que hay debajo el trajecito Gucci Enseñame lo que tiene ahí, ahí Quiero que aceite con chichas pa' que me hagas Gucci, Gucci Oye, todo empezó cuando bailábamos Por ser adictos al demón Entre calor, sudor, tú y yo Queriendo hacer los cuerpos unidos Después pasamos a mi habitación Intercambiamos intenciones No pude aguantar tentaciones Quiero verte sin ropa Quítatela suavecito, déjame aprescarte Y que el alma suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que sea la tarde Pero quiero verte sin ropa Quítatela suavecito, déjame aprescarte Y que el alma suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que sea la tarde Para la air flow Para la air flow